saludo yo generalmente nuevo vídeo pero quiero hacer este para que ustedes vean como que está para la gente o el correo yo tengo un correo aquí de notificaciones populares cuando lo abro me dice muy bonito todo la dice que he hecho ese consumo en amazon como yo no he hecho ningún consumo en amazon verdad yo me ponen en caso de necesitar cancelar este consumo debe ingresar al servicio popular o entra te llevo aquí me lo bloquea porque hay seguridad en la web yo entro porque no voy a caer en el gancho y te llevo una página igual que la de popular tu ingenuo el fin pone tu clave tu usuario voy a poner lo que sea ah mira salió lo que yo había puesto y pongo aquí lo que sea ladrones donde le doy a entrar me pide el token ahí es que ellos hacen su ffrf fia aquí también ponen lo que sea yo estoy poniendo lo que sea ok pero si la gente pone su token ustedes verán lo que le dice ahí dice la constitución le informamos del detalle de su transacción en caso de querer cancelar la transacción déle clic al botón continuar tú hay coño déjame yo cancel esta vaina cuando tú le das continuar te pide el token de nuevo yo le estoy poniendo lo que sea si usted le pone su token ya usted sabe cuando usted le da aparece esto de que está leyendo ahí es que ellos comienzan te sacan todo tu dinero todo hasta el último centavo si te dejan un centavo hay que darle la gracia así es que funciona esta página no caigan en ese gancho miren a ver que se yo compártanlo para que porque acaso alguien no lo sabía ya lo sepa chao chao